La canción que se esconde Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Mi acaricia Y mi sala de amor Como no me llego ¿Qué pasará? Que el misterio habrá Voy a ser mi reto ayer Voy a despertar Y de estar Voy a cantar Run por la noche ¿Qué pasará? Que el misterio habrá Voy a ser mi reto ayer Y de estar Só que les vayamos Voy a cantar Y de estar Y de estar Y de estar En arcángel Y de estar Y de estar ¡Vamos! ¡Abään! ¡Gracias!